Las breves de la información, bueno, Argentina no quiere subir impuestos, no quiere de una a los ultra ricos en el aspecto de ayudar dentro de la economía, es algo interesante que el día de hoy una conferencia sobre el proyecto de gobierno de mi ley que habilita el uso de las fuerzas armadas y esto para reprimir a los propios argentinos. Miren, la situación está muy complicada y uno podrá decir, aunque haya quedado Alberto o que haya existido una reelección de Alberto Fernández o el Kirchner, no importa, se iba a haber este tipo de acciones, que se iba a devaluar la moneda, todo esto, ok, no hay ningún problema, pero la estrategia iba a ser distinta. Mi ley se rehúsa a crear un impuesto a los ultra ricos en el aspecto de que han generado muchas riquezas en pandemia, en el conflicto con la inflación, etcétera, etcétera, y es algo interesante que no, y adivinen que va a usar a la fuerza militar para aquellos que quieran manifestarse. Obviamente utiliza el discurso del terrorismo. Esto de la palabra terrorismo vamos a pues a desmenuzarlo porque la extrema derecha, la derecha siempre utiliza este término. ¿Por qué? Porque así empieza la injerencia estadounidense. No lo digo yo ni por especulación ni por teoría de conspiración, ¿no? Esto es lo que dice dentro de la conferencia de de prensa. En otro orden de cosas, el ministro de defensa envió envió hoy al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las fuerzas armadas ante hechos terroristas. En el sentido, se plantea la modificación al artículo 27 de la ley de seguridad interior. Ojo, eh, interior, no exterior. Interior dentro es argentino, los propios argentinos. Como el mantenimiento de la paz, las fuerzas trabajen de forma coordinada, las fuerzas de seguridad, aquí estamos hablando de la policía nacional, policías municipales, estatales, pero que van a estar coordinados, ¿no? Con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en en flagrancia. Hace algunos años se afirmaba pactos de silencio con lo que causaron dolor y muerte para los argentinos. Hoy solo se enfrentará todo el peso de la ley, porque esa es la la narrativa, ¿no? De que no, 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 no. Esto es eh para la ley. Ahora bien, allá en el asuntos interiores, porque es para los militares, ¿no? Para asuntos de seguridad interior. Bueno, solamente recordar que todo aquel que se manifieste, mi ley lo ha denominado terrorismo, terrorismo. No es la primera vez. Acusan de terrorismo a detenidos en protestas contra el gobierno de mi ley en Buenos Aires. Es decir, como mi ley cree que tiene las mejores estrategias, la gente se va a quedar callada. La gente no va a manifestarse. La gente va a decir, le va a aplaudir a mi ley. Y aquellos que de una u otra forma no esté de acuerdo, no, es que él es terrorismo. Alguien le está financiando. Es algo interesante. Por eso los manifestantes argentinos, los argentinos nativos, los argentinos de a pie, van a ser catalogados de esta forma. Porque es algo interesante. Ya los catalogaban así. Ahora las fuerzas militares utilizan el término. Vamos por los terroristas. Vamos por quien se está manifestando. Esta a la derecha dentro de América lo utiliza porque no es la primera vez. También Dina Boluarte. En el aspecto de que Dina Boluarte ni un solo sol a peruanos para pagar a terroristas. ¿Por qué la derecha? Porque Dina Boluarte, aunque se considere de izquierda, haya acompañado a Castillo de izquierda. Es de derecha esta mujer. ¿Por qué utiliza la derecha el término terrorismo? Porque Estados Unidos tienen cláusulas dentro de su injerencia, ¿no? De intervenir, ¿sabes qué? Si existe terrorismo en algún estado, en alguna nación, nosotros tenemos que entrar. Tenemos que entrar y desmantelar todo eso porque corre un riesgo Estados Unidos. No puede estar cerca el terrorismo. Por eso utilizan eso del término. Ah, es que esa manifestación es la gente que se está manifestando. Pero no, no es la gente que se está manifestando, es el terrorismo. Por eso lo utilizan. Le utilizan mucho la gente de derecha. La gente, pues, que obviamente no concuerda en el aspecto de proteger cuestiones naturales, proteger cuestiones de Estado, ¿no? Entregar todos los recursos, entregar todo, no crear impuestos, devaluar la moneda. Es algo interesante. Por eso esto que propone mi ley es más que obvio que es para los propios argentinos. Esto, las breves de la información.